Veo algo ahí ¿Qué es eso? ¿Qué coño es esto? Esto es nuevo Bueno, la katana la probaré con quien tenga que probar la katana Este se va a comer Hostia El que más rollo... Para este es la cruz, ¿en serio? El que me ha dado más mal rollo hasta ahora El que me ha dado más mal rollo hasta ahora